El gobernador Alejandro Moradino Cosa y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, entregaron certificados de cuartos adicionales, certeza jurídica y seguridad patrimonial a familias de escasos recursos de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Dos presuntos asaltantes se salvaron de ser rinchados por una turba de pobladores enardecidos de Iscuatán. Ambos sujetos habían sido acusados de haber asaltado un camión repartidor de la empresa Lala, a quienes le sustrajeron dinero en efectivo. La señora Juana López Hernández, una de las tres personas que resultaron heridas por la explosión de un polvorín el sábado 10 de diciembre en Nochislán, falleció a consecuencia de las quemaduras. Familiares de la víctima y autoridades confirmaron que tenía quemaduras en el 95% de su cuerpo producidas por el fuego que se originó al explotar la pólvora. José Martín López Zamora, magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 46, con sede en Guajuapan de León, compareció ante la PGR tras denuncias de presuntas irregularidades como la sustracción y cambio del contexto del acuerdo de fecha 3 de septiembre de 2016, que obra en el expediente agrario 169-2015. Comerciantes instalados en la calle Guaymas, en el centro de Salina Cruz, se quejaron del mal aspecto y olor que genera la basura que les fue echada en la entrada de sus negocios, tras el retiro de los primeros puestos ahí instalados con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe.